Bienvenidos a Insular Press Noticias, este servidor Daniel Newbold los invita a estar con nosotros en los próximos minutos y en más completo resumen informativo de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este es el resumen de los acontecimientos más importantes cubiertos por parte de Insular Press Noticias para el Mundo y Colombia a través de nuestro informativo aquí a través del internet. La Comisión Colombiana del Océano y el Comando Específico de San Andrés y Providencia organizan este evento para hacer entrega del Tesoro Azul e invitar a los estudiantes, a los docentes y a todos los presentes a que abran con agrado y asombro este libro. Porque la Armada Nacional en su esfuerzo de llegar a la comunidad para enseñarle la valía del mar, la importancia de su cuidado y su protección, la valía de las especies que en ella cohabitan y que hacen de la nuestra mucho más agradable, es significativo que hayan llegado hasta San Andrés y que no hayan llegado únicamente desde el lanzamiento, desde la teoría, sino que hayan tenido en cuesta nuestra realidad y la dificultad a veces de nuestros niños de entender el idioma español y han utilizado el inglés como una herramienta para vincular a la comunidad de San Andrés. Así que para nosotros es significativo que tanto los establecimientos públicos como privados tengan la oportunidad, sus docentes, de conocer la parte teórica desde el currículo y la parte práctica de llegar a los chicos que es a través de la historia y del cuento. Y el compromiso de fortalecer la cultura marítima y consolidar procesos de identidad nacional con el mar y el desarrollo sostenible de sus recursos. Estamos muy, muy contentos con esta presencia masiva de los niños. La verdad es que lo que dice aquí la gobernadora, estamos muy complacidos de que la Armada llegue desde la parte social a enseñarle a los niños la importancia del mar. No hay que desconocer que todos los países están vinculados a su desarrollo estrechamente con el mar. Y nosotros como Comisión Colombiana del Océano, siguiendo aquí las directrices del señor Comandante de la Armada, entendemos que a los niños hay que educarlos para que en un futuro podamos continuar manteniendo el mar con un desarrollo sostenible y que el país pueda disfrutar de sus océanos. El Comando del Departamento de Policía de San Andrés, provincia de Santa Catalina, en cumplimiento del Plan Integral para la Convivencia y Seguridad del Ciudadano Corazón Verde, durante la última semana logró realizar diferentes actividades en contra de la delincuencia común en nuestra isla, arrojando cuatro capturas por orden judicial, de las cuales dos de estas capturas se realizaron en la isla de Providencia. Igualmente se realizaron cuatro capturas en flagrancia, de esas también una captura proviene de la isla de Providencia y las tres restantes en la isla, aquí en nuestra isla de San Andrés. ¿Por qué delitos? Bueno, los delitos que resaltan esta semana es el delito hurto, hurto calificado y agravado. Igualmente tenemos capturas por fabricación, porte y tráfico de armas de juego y municiones de uso privativo. Asimismo tenemos una captura por daño en bienes del Estado y ataque al servidor público. Las demás capturas tienen que ver todas con el hurto, la modalidad de atraco a personas en vía pública. Se presentó una captura sobre la vía circunvalar a la altura del kilómetro 2, cerca a la curva La Virgen, donde dos sujetos trataron de hurtar una motocicleta a un ciudadano y estas dos personas fueron capturadas en flagrancia en el momento que estaban cometiendo el delito y estaban intimidando al ciudadano que se presentó en la motocicleta con un arma blanca. ¿Pero nos vemos que nuevamente se presentan daños a una patrulla de la policía? Sí, desafortunadamente este caso se presentó el día de ayer, cuando se conducía a una persona del sector del barrio Tablitas al comando del departamento, con el fin de establecer la identidad de esa persona y en el interior de la patrulla pues se empezó a dañar el vehículo, rompiendo los vidrios, los vidrios de la panel. Coronel, el caso de los temas de los picots, que todavía siguen siendo problemas en la comunidad, ¿qué campaña? Bueno, referente a los picots que tenemos aquí en la isla de San Andrés, hemos venido implementando un servicio de policía en los sectores más afectados con la instalación de estos equipos, especialmente en los barrios del Clip, El Cocal, Santana, Nueva Guinea, Tablitas, Canteras, el barrio Las Palmas, Natania, los días que hemos tenido mayor incidencia en esta modalidad que causen tranquilidad a los vecinos y eso realmente nos ha reducido el número de riñas en vía pública, desde que nosotros implementamos este servicio de policía los fines de semana, sábados y domingos en nuestros barrios, se han reducido las riñas en más de un 50%. Eso ha ocurrido en los últimos fines de semana y hemos también continuado haciendo los controles en vía pública a los vehículos que transportan esos elementos que deben desllevar un permiso especial de la Secretaría del Interior. Asimismo, pues, al tener menos riñas, pues, tenemos menos personas lesionadas y también la incidencia es que tenemos menos llamadas por parte de la comunidad porque hay menos afectación a la tranquilidad de los ciudadanos. Es decir, que ha surtido efecto no solamente la parte del decreto que, pues, ya es de conocimiento público para toda la comunidad de San Andrés que están prohibidos los picodas aquí en la isla y de alguna manera hemos visto que hay cierta sensibilización de parte de las personas que utilizan esos elementos para generar algún tipo de desorden en los barrios. Coronel, en las últimas horas hemos escuchado a una persona quejarse con respecto al tema de las mulitas que ya están casi que compitiendo con las motocicletas a altas velocidades en las calles. ¿Qué control se puede ejercer sobre estas mulitas? Bueno, en ese sentido, pues, la Policía de Tránsito del Departamento está haciendo controles a las, digamos que a la entrada y salida de la isla. Igualmente, tenemos una patrulla que está haciendo recorridos durante todo el desplazamiento de la vuelta a la isla para evitar precisamente estos casos de accidentes o de amenazas a los transeúntes cuando las personas se movilizan en estos vehículos que alquilan aquí en San Andrés. ¿Cuál es el apoyo de la Policía con la Oficina de Control y Circulación OCRE para las personas que están ilegales en la isla? Claro, la OCRE viene realizando un trabajo coordinado, articulado con el fin de, con la Policía para, de esta manera, sacar a las personas que se encuentran en situaciones regulares en la isla y evitar, pues, que esta isla sea tomada por algunas personas como para venir a cometer delitos, especialmente. Y, obviamente, pues, a que no se acojan a las medidas que, a las ordenanzas que se tienen por parte de las autoridades administrativas. ¿Se siguen realizando carreras en el sur de la isla? ¿La gente se siente conforme a eso? No, hemos venido también haciendo controles los días en los cuales estaba prácticamente ya como estandarizado que salían varios jóvenes a hacer competencias de piques en la vuelta de la isla. Tenemos un servicio, también un trabajo articulado con la Armada Nacional y la Policía y, obviamente, pues, la Secretaría de Tránsito del Departamento. Para realizar esos controles hemos inmovilizado motocicletas en esos, en esos controles que se están efectuando en los puntos más críticos, más sensibles, donde probablemente se pueden realizar los piques y, la verdad, no hemos vuelto a tener en las últimas semanas ninguna injerencia de estas modalidades que afectan también la tranquilidad a las personas. Luego de la emergencia registrada durante la presente semana en la institución educativa departamental Nataña, el rector del colegio, el licenciado Jacob Pacheco, informó que todo se encuentra bajo control y que la red de gas por pano se encuentra asegurada. Así lo afirmó el directivo docente luego de que el pasado miércoles 19 de septiembre se registraron un escape de gas al interior del laboratorio de química de la institución, escape que se habría producido cuando, al parecer, una docente dejó uno de los escapes abiertos luego de haber trabajado con los alumnos en dicho lugar. Sobre una posible falla en el sistema de conducción de gas propano en la institución, el licenciado Pacheco descartó esta hipótesis indicando que desde el pasado mes de junio y durante las vacaciones de mitad de año, se adelantaron unos trabajos de mantenimiento preventivo e incluso se efectuó, además de una limpieza de las tuberías de conducción de gas, un cambio en los cilindros de 100 libras por una de 30 libras, para evitar con inconvenientes a largo plazo. Bueno, nos encontramos con Germán Pacheco, el director de la Unidad de Meditación del Deporte, donde en estos momentos se está llevando a la Asamblea Departamental ya la última preparación sobre el voluntariado, sobre el evento que se vecina a venir, sobre el adulto mayor. Germán Pacheco, cuéntenos cómo va este proceso. Bueno, sí, con Fun Libre, con Deportes, la Unidad de Deportes, Secretaría de Interior y la Gobernación Departamental como tal, se está realizando ya la última etapa de preparación, donde se seleccionaron de 220 aspirantes a ser voluntarios, ya tenemos 75, que son los que van a atender el evento nacional, que se va a realizar aquí en el departamento del día 27 al 30 de septiembre del presente año. Este es un evento recreativo y cultural que hace con Deportes todos los años, donde se reúnen las personas de la tercera edad seleccionadas de cada uno de los departamentos del territorio nacional. Obviamente estará también acompañado estos voluntariados también con los monitores. Claro que sí, tendrán monitores deportivos, monitores de actividad física, habrá actividades culturales donde se verá reflejada la cultura de cada departamento y la riqueza cultural que tiene Colombia. ¿Cuántos departamentos llegan a la isla de San Andrés? Los 32 departamentos y el distrito capital. Por estos días la isla de San Andrés viene siendo azotada por una ola de calor, como ha ocurrido en muchas partes del mundo. Consultamos con el Secretario de Salud qué recomendaciones puntuales hace para la población, tanto de niños como de tercera edad y también a la comunidad adulta. Sobre el tema, escuchemos lo que señala el titular de la Secretaría de Salud. Bueno, una ola de calor como la que estamos presentando actualmente, pues desgraciadamente sabemos de los problemas de calentamiento global y lo que está viviendo el mundo, ¿no? El problema pues del calentamiento por los daños que hemos hecho ecológicamente al planeta. Sí, la recomendación es limitar la exposición al sol. Uno sabe que los niños, por ejemplo, tienen que ir muchos hasta el colegio caminando, esos niños requieren mayor hidratación, es conveniente mandarlos con su botellita de agua y que sea un agua pues de buena calidad. Lo mismo los ancianos, tener cuidado, son las personas más susceptibles de sufrir desmayos o sufrir problemas por el calentamiento, ¿no? Y también las personas que estamos en edad que no es pues de riesgo, pero que vamos por ejemplo a practicar deportes o a salir al mar, etc., pues disminuir el tiempo de exposición. Las horas de exposición no deben ser iguales que anteriormente, hace 5, hace 10 años que teníamos menos temperaturas. Así está buena tu pregunta y evitar unas complicaciones por eso.